Mi chulaza, acompáñenme a limpiar esta salita para mis sobrinos, miren, resulta y resalta que sí que no la encontramos usada y bien barata, me lo lengas, por nada más, 100 dólares y está grande, está bonita, nomás si tuvimos que darle pues una limpiadita, ¿verdad? Les digo, todos les sufrimos cuando llegamos acá al gringo, pues no tenemos ni en qué comer, pues nada, ni en qué ver una televisióncita y eso, y pues mis sobrinos están bien agradecidos que le hemos estado amueblando, pues aquí de usado, sí de usado, pero pues estos muebles están buenos, las personas a veces nada más los venden porque ya se van a mover a otro lugar y dicen, está muy lejos, no me los puedo llevar, simplemente porque son personas y tienen dinero y dicen, pues no, ya no lo necesito, aquí nos pusimos con agua, jabón y cloro, también le echamos y vinagre, nos pusimos yo y hasta me lo lenga, dijimos, vamos a darle una limpiada buena y la vamos a dejar un poquito aquí en el sol para que se quede asoleadita y ya no pueda oler mal ni nada, que de por sí no olía mal, pero dijimos, para que huela más bonito y para que los niños puedan andar tranquilos en este telebrejero de sala, sobrinos y mis sobrinas y mis chiquillos melolengos andaban bien contentos porque decían, ay, la sala la están dejando bien bonita, ahora sí vamos a tener sala aquí en la nosotros, dicen, y vamos a andar bien contentos, dijo, porque ya vamos a tener a dónde sentarnos para ver la tele, y le dije, ay, ustedes parren melolengos, van a andar bien contentos en su telebrejero de sala, bien, quiero darle las gracias a la Josie, que esta melolenga me ha ayudado mucho, pues a seguirme el rollo, dale, le digo, vámonos por este, por este lado, vámonos, y pues no me dejas sola esta melolenga, ahí estaba, dice, quítate, tú nomás estás ahí jugando, y de allí nos sonrajamos melolengas a las lavadoras de acá y afuera, porque allí mi sobrina no tiene lavadoras en los apartamentos, acá en la calle, y le dije, vente, sonrájate, vamos a lavar estas garras, pues para que no huelan feo, lo que traen, pues alrededor, la salita, yo ya tenía años melolengas, años de no venir a lavar acá, y se me hizo así, pues como, como raro, pues porque, pues ya tenía mucho que no iba, y el pobrecito de mi sobrino anda tan contento, pues luchando por su familia, porque como les digo, pues llegar a este país, se da ahí sin tener nada, pero gracias a Dios, pues que él nos tiene a nosotras, y que nosotros le vamos a poder ayudar en lo que podamos, allá andaba también cooperando, le dije, ándale melolengos, sonrájate, vamos a mover las manos, ándale melolengos, qué más diera, pues para ayudarlos a toda mi familia, pero pues hay veces que no se puede melolengas, como tengo una hermana allá en México, y como me gustaría que esa melolenga, pues se viniera para acá, porque pues está ya bien solita, ella es la única que está allá en el rancho con su otra hija, y pues este es hijo de él, Fabi, es hijo de mi hermana Licha, yo le decía, ay melolengas, asonrájate de una vez con él, ándale, para que no estés allá de melolengas, pues a mí me gustaría mucho tenerla también aquí, ya le hubiéramos buscado un apartamentito también a la melolengas, pero pues no se quiere venir de allá, ella dice que no quiere dejar su ranchito, creo que muchas me van a entender lo que se siente llegar a aquel gringo, y que alguien te brinde la mano, que te regalen, que sea una licuadora, unos trastecitos, unos platitos, pero decida estoy con Dios que me está dando la oportunidad de poder ayudar a otras personas, sé que él algún día me va a dar mi recompensación, y mi recompensación va a ser comprar mi casita primeramente, y Dios que tanto anhelo, que tanto sueño tenerla, pero yo sé que un día la voy a tener, porque yo estoy luchando bien duro para tenerla melolengas, muchas gracias a las que nos han estado apoyando también con regalitos que nos han dado para mi sobrina, así que si les gustó el video de like, si no me van a estar diciendo concha de aquí.